Para entrar a mayor detalle respecto al video que publiqué ayer sobre cómo aprender vocabulario de la manera más efectiva quiero también aquí hacer la siguiente pregunta ¿Por qué nos cuesta tanto aprender vocabulario? Porque es cierto que la metodología que te dije en el video es efectiva y eficiente o sea, de que funciona, funciona y pues es en el menor tiempo posible de hecho, la verdad funciona muy bien pero aún así en ocasiones nos cuesta mucho ¿Qué sucede en estos casos? Generalmente es porque tomamos las materias de inglés a la fuerza tomamos un curso en contra de nuestra voluntad Cuando las cosas son a la fuerza, pues obviamente nos sentimos incómodos no queremos estar en esa situación y pues obviamente esa sensación de malestar pues no nos va a hacer concentrarnos es muy cierto cuando estamos en un curso de inglés a la fuerza si nos va a costar un poco más de trabajo precisamente por esa barrera emocional que uno tiene dice no, 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 es que yo no quiero estar aquí podría estar haciendo algo más es a la fuerza, ¿por qué lo tengo que hacer? por supuesto que nos va a tomar más tiempo entonces, eso sumado a que a lo mejor a lo mejor nuestro maestro no sea pues bueno para enseñar vocabulario o el mismo idioma pues obviamente la fricción va a ser todavía mayor ¿vale? pero, ojo aquí algo clave también para mejorar nuestro vocabulario es con ello que a nosotros nos apasione ¿qué es lo que te apasiona a ti? por ejemplo, a mí, la Fórmula 1 casi nunca me pierdo una carrera pero ¿sabes qué no me pierdo también? las entrevistas ¿vale? tienen mucho vocabulario que puedo yo utilizar en mi día a día o como maestro, ¿no? también para enseñar en algún momento tienen expresiones muy padres, la verdad bueno, al menos aquí en México decimos muy padre, ¿no? como muy bueno de una manera muy informal muy bueno, ¿vale? y como hay pilotos de todo el mundo pues cada quien tiene su acento muy importante allí para desarrollar también el listening tienen su acento tienen su manera de expresarse las palabras que utilizan el vocabulario eso es lo que más importa entonces yo recomiendo que aprendas vocabulario primero con aquello que a mí a ti más a ti a ti más te apasione ¿va? lo que sea que a ti más te apasione busca información de allí en inglés, obviamente ¿no? y ya que tú tengas información de ello lo vas a leer o lo vas a escuchar y vas a ver que te va a ser bien fácil porque tú ya te sabes esas palabras pero en español pues si es lo que a ti te apasiona obviamente ya lo sabes pero en español y ya cuando tú lo veas en inglés escuches pues va a ser bien fácil de verdad de verdad que va a ser bien fácil puede ser un deporte puede ser la cocina la música lo que sea ¿no? estoy seguro que te va a ir increíble cuando tú comiences a aprender vocabulario gramática desarrollar tus habilidades con aquello que a ti más te apasiona ese va a ser rapidísimo y bien sencillo porque número uno vas a aprender cosas tanto de lo que a ti te apasiona bueno más cosas porque ahora ya lo estás viendo en otro idioma y seguramente hay contenido que no has visto precisamente porque esas personas no lo hacen en español y aparte también vas a desarrollar tus habilidades del idioma usando lo que a ti más te gusta dos por uno ¿qué más quieres? ¿no? bueno es una manera increíble que tú puedes utilizar para aprender vocabulario y desarrollar tus habilidades ¿lo puedes lograr? claro que sí va entonces ya cuando tú tienes esto ya lo demás va a ser mucho más sencillo porque ya desarrollaste gramática vocabulario y también tus habilidades ya ver lo de un curso de inglés y así que puede ser más tedioso o forzado va a ser mucho más sencillo te lo puedo asegurar ¿vale? eso sí recuerda que toda palabra que tú veas debe pasar por los siguientes pasos vas a buscar su significado en inglés si no en español y ya si de plano tampoco le entiendes en el peor de los casos buscas la traducción pero de verdad haz el esfuerzo por leer la definición en inglés y entenderle si no en español pa si es una palabra formal neutral informal o vulgar incluso la pronunciación recuerda siempre con el ipa international phonetic alphabet va porque no podemos aprender pronunciación del inglés con el mismo abecedario del inglés o del español no se puede porque hay sonidos que yo no puedo escribir utilizando ese abecedario va y por último lo tienes que practicar si tienes que practicar porque no hay de otra ¿vale? ah se me estaba olvidando un punto antes de ver la pronunciación tienes que ver también la clase de palabra va si sustantivo adjetivo verbo ya hemos visto en otros videos aquí se refiere cada una de esas cosas pero lo voy a resumir sustantivo cosas objetos personas animales lugares y demás un adjetivo describe al sustantivo ¿vale? que si es grande el color la edad nacionalidad ¿no? de donde viene y demás y el verbo pues una acción como correr o un estado como ser o estar ¿vale? y bueno siempre tiene que ser así y practícalo practica el idioma tanto escrito o en de manera digital y también hablado bien importante eso vocabulario gramática todo lo que sea que tú aprendas aparte de los ejercicios por supuesto que los recomiendo los ejercicios clásicos ¿no? de un libro de completa elaboración con eso sí, sí, sí también practícalo bien importante si inglés quieres hablar deberás practicar te invito a que compartas mi contenido para que llegue a más personas que desean aprender este bello idioma ya me sigues en todas mis redes sociales porque hay contenido exclusivo en cada una de ellas gracias